¡Saborcito! ¡Rico! No quieres saber nada de mí Ay, dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se lo voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto se supone Sé que en el pasado fue yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos ¡Sabor! ¡Marco la costa! ¡Bien gozadito! Sé que te pasa negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabada Todas las veces que nos desmetíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así fingiendo Que no sabes lo que en la sábana entregaba a mí Solo yo he podido llegar Enle Tu cuerpo sabe Le parece Y cuando tus piernas te plaban No me decías nada Ya no Te alocando con el dinero No quiero interrupciones De esa es la prioridad Vas a tener interrupciones Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos ¡Dame en plena, demonio! ¡Échene por el demonio! Por más que te negues a mí No puedes escapar Si eras tu luz de mi sombra Y me seguías a todas partes No lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante Que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí Están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí Que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabe cómo era cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dicen que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle Tú me quieres ver Si sales al baile Me escuchas a mí Siempre te preguntas por mí, baby Dime qué eres y sientes Ser el fantasma Que te atormente a ti Dime qué pasó, mamito Tipo anormal Te hablaron de mí Te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami Yo no te entiendo Ahora te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te hacía viajar Yo le indica que hacía sentido Solo yo he podido Llegarle Tu cuerpo sabe Le parece Y cuando tus piernas temblaban No me decías nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto Se supone que en el pasado fue yo Si me acuerdo Como lo hacíamos Como en la cama Nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, no, no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue yo Si me acuerdo Como lo hacíamos Como en la cama Nos matábamos ¡Rico! Saborcito en pote Saborcito en pote, bebé Son 10 pesos Me lo da cuando pueda